... Las distintas instituciones, entidades y parias, como herramienta de transformación social, es el guapo o la guapa que después no cumple. Saludar a Enrique, lo está observando desde... Sí, si no sé si trabajan bien, si se dirían bien. Principalmente a los que hacen las leyes, principalmente... Nos falta el método. ¿Cómo transmitimos valores? Nosotros sustituimos en gran medida la entrada del calor por una toma de conciencia inicial. Pero, Ruto, ¿dónde estoy yo? En los niveles de sesión y metodología... Aquesta primera taula parlava de l'activitat i de la implementació d'aquest model fora de l'horari lectiu i hem compartit tres experiències diferents, una a Barcelona i dues a Mèxic, amb els tres ponents, l'Alexander, la Ligia i el doctor Eloi, que ens han anat explicant una mica la seva experiència en primera persona i com s'ha anat desenvolupant en diferents contextos la implementació d'aquest model d'ISOC i els canvis que des d'una perspectiva tant personal com social han anat gaudint aquests entorns on s'implementava. El modelo puede ser aplicado no nada más como un modelo de éxito a nivel personal, sino a nivel de equipo, a nivel de familia o a nivel de una comunidad entera. De los valores más importantes que hemos considerado dentro del trabajo que hemos hecho nosotros es la disciplina. Creo que la constancia en un momento con el que se presenta el trabajo con los niños y con la comunidad es sumamente importante. La idea para mí más importante es la de dar mucho valor a la educación en valores. Es decir, esto me parece que, a pesar de que siempre se ha tenido en cuenta, el hecho de poder sistematizarlo, secuenciarlo, tenerlo presente a la hora de planificar una clase, una intervención educativa, lo encuentro mágico, mágico y brillante y creo que deberíamos ir por aquí en cualquier contexto. Yo creo que si fuera un solo valor quizás sería el respeto. Es decir, el respeto hacia cualquier persona, hacia cualquier forma de ser, cualquier forma de pensar. Yo creo que es muy importante. Y claro, junto con el respeto va la responsabilidad de poder ser respetuoso también. Es decir, haría casi un tándem mix entre los dos. Después de haber realizado la segunda mesa de este fórum, con la idea que me quedo es con que estamos dando un paso adelante en cuanto a la implementación del modelo. Porque si bien hasta ahora hablábamos del modelo dentro del ámbito deportivo y dentro del ámbito de la actividad física o del deporte, estamos viendo cómo tiene una buena cabida y tiene mucho recorrido dentro del ámbito educativo y de forma específica dentro del ámbito de aula. Y he podido disfrutar y ver cómo no solo desde Valencia con el trabajo, con el modelo en el aula, sino en México, en Guatemala, también se está trabajando en la misma línea y creo que se están dando pasos muy positivos en ese sentido. Pues si tuviera que quedarme con un valor, con un solo valor, diría superación, capacidad de superación. Me voy con la idea, yo te diría con la convicción de que es posible cambiar las cosas. Que existen métodos, que hay muchas personas interesadas y que de nuestra unión van a hacer grandes resultados. El valor que destacaría del deporte, quizá por la facilidad que tiene para ser trabajado en su contexto, seguramente sería el respeto. El respeto como valor general, el respeto a las normas, a los demás, a uno mismo. Creo que el deporte es un magnífico escenario para trabajar este valor. Estoy emocionada, muy contenta, porque he encontrado experiencias muy parecidas a las que está pasando Canadá también. Estamos atrasando. Entonces, es a seguir trabajando, seguir trabajando por lo que estamos creyendo ya. El programa funciona en Canadá, funciona en otras instituciones también. Y yo creo que a seguir construyendo. Eso me llevo, mucha ilusión, para seguir trabajando y sacando adelante el programa PRPS. Del deporte me quedo con el valor de hacer prácticas democráticas. Entonces, hemos querido terminar en esta última tanda de mesas, de la manera más isoquiana posible. Agradezco la transferencia de este liderazgo que asumiremos con responsabilidad y respeto para llevar en alto el nombre de esta organización. Muchas gracias.